Este lunes 8 de marzo se reportó un nuevo caso de COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón. Según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, por medio de su oficina de prensa, se trata de un privado de libertad. Con esta persona son dos los casos activos de este virus en el centro penitenciario. En el caso de la Unidad de Atención Integral Pabrus Pérez Bérez y el semi-institucional no se registran casos a este día.